Si bien aún falta disputarse el Mundial de Qatar 2022, la FIFA dio a conocer qué ciudades albergarán la XXIII edición de la Copa del Mundo, la cual se jugará en América del Norte. Mientras que en Canadá el Mundial se jugará en Toronto y Vancouver, en México se aportará con tres ciudades, Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, aunque el país que abarca más ciudades es Estados Unidos con 11 localidades que son Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco y Seattle. Cabe indicar que en México ya se disputó dos Mundiales en 1970 y en 1986, mientras que en Estados Unidos se jugó la edición de 1994. Canadá nunca albergó una cita máxima y será la primera vez que tres países sean cedes de una Copa del Mundo. Como se los mencionamos en el video anterior, el nuevo formato que plantea la FIFA para las eliminatorias con Mebol todavía deberán debatirse por las asociaciones miembro y de ellas dependerá si se modifica el enredo que les explicamos o se sigue con el formato de todos contra todos. Veremos entonces qué decide Alejandro Domínguez junto con los presidentes de las federaciones sudamericanas. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.